Que se quede el infinito sin estrella o que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor me importas tú y tú y tú y solamente tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú ojos negros y el canela que me llegan a desesperar me importas tú y tú y tú y solamente tú que se quede el infinito sin estrella o que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor me importas tú y tú y tú y solamente tú me importas tú y tú y nadie más que tú ojos negros y el canela que me llegan a desesperar me importas tú y tú y solamente tú me importas tú y tú y tú y solamente tú